Luego de un accidente vehicular mayor como los que recibimos acá, el niño usualmente viene con politrauma. Esto que quiere decir que trae trauma en sistema nervioso central, muchas veces trauma de tórax, muchas veces trauma abdominal con ruptura de vísceras abdominales, fracturas de huesos largos. Esto requiere que el niño sea atendido de emergencia por un equipo multidisciplinario. Tienen que intervenir neurocirujanos, cirujanos de tórax, cirujanos de abdomen, ortopedistas. Requiere atención en cuidado intensivo por muchos días, de altísimo costo también. Y requiere después de esto una serie de medidas de apoyo, tanto psicológicas, nutricionales, desde el punto de vista ortopédico y desde el punto de vista de rehabilitación, para poder recuperarlo de una manera adecuada. Y muchas veces, desafortunadamente, nunca logramos una recuperación total al estado normal precedente del niño al accidente.